Este tema se lo escribí a todos mis panas de la radio ¡Que viva la radio! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba tolete! Que lo ponga la radio, que lo ponga la radio Que lo ponga la radio ¡Ay, que lo ponga la radio! Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio De mi sabroso tumba Y dirán todos a diario ¡Y esto está pegado! Que lo ponga la radio De mi sabroso tumba Y dirán todos a diario Mira, éste está pegado, bien pegado Que lo ponga la radio Que lo ponga de nuevo Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio ¡Ay, que lo ponga la radio! Que lo ponga la radio Que lo ponga la radio Como yo lo he pensado, sería extraordinario y dirán Y esto está pegado, ay si lo pone en la radio Como yo lo he pensado, sería extraordinario y dirán Y esto está pegado, muy pegado Que lo ponga a la radio, que lo ponga a la radio 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 Que lo ponga al revés Que lo ponga a la radio Todo el mundo a bailar, vámonos pues ¿Dónde está la mujer? ¿Y los hombres? Arriba las mujeres Y prenden el radiecito Esto se pone sabroso, alegre y magua panchoso Y bailaremos toditos Y prenden el radiecito Esto se pone sabroso, alegre y magua panchoso Y bailaremos toditos ¡Ay, me salió como Oscar de León! ¡Oye, qué pasó, mi amor! ¡La coquibacoa! ¡Claro! ¡Por Dios! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Póngalo! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Ay! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Póngalo! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Que lo ponga a la radio! ¡Woo! ¡Ok! ¡Abrazo!